Increíble, increíble, sin duda la actualización más tocha que han metido los del Tennis World Tour 2, al menos tocha en cuanto tamaño, en cuanto a contenido, imagino que también, ya que aparte del parche, pues también se está incluyendo pues todo lo de los DLCs y demás, ¿no? Que tenían que haber puesto el mes pasado, así que fijaos, casi 4 gigas, casi, y aquí está el menú principal del Tennis World Tour 2, que bueno, no ha cambiado ni nada, pero mira, esto hay que reconfigurarlo, que bien, hemos perdido todas las opciones configuradas, no pasa nada, lo pongo a 55, te damos la bienvenida, gracias por jugar, parece que me he comprado el juego nuevo, ¿sabes? Gracias por jugar a Tennis World Tour 2, como es la primera vez que juegas, vamos a presentarte algunos de los modos y menús del Tennis World Tour 2, te mostraremos la tienda de cartas, la pantalla de cartas y el centro de carrera. A ver, yo hago mucho la coña de que el juego lo desinstalo y tal, antes era verdad, ya es que paso a desinstalarlo para volverlo a instalar, ¿sabes? Pero, a ver, que yo que sé, que llevo un año sin desinstalar el juego, ¿sabes? Que jugué hace poco el modo carrera, el segundo capítulo, que lo tenéis en el canal, me cago en panini, ¿esto qué es? Entonces, lo primero que vamos a enseñarte es la tienda, ¿eh? ¿Cómo, cómo te...? Ya te quieren enseñar lo primero a tienda, ¿eh? Es bromeita, ¿no? No creo que sea por cosas económicas, ya que aquí, pues, por suerte, menos mal, bueno, no hay mucho tema de cartas y demás, en fin. Bien, ¿quieren seguir con la tontería esta de las cartas? ¿Funcionará? No sé, a ver, la idea era buenísima, ¿sabes? Pero bueno, estas son las pestañas de carrera, agenda, calendario, clasificaciones y desglose, esto continúa siendo un poco basurilla para mi gusto. Yo creo que el Tennis World Tour 1 ofrecía un poquito mejor el apartado del modo carrera, al menos los menús y las cosas que se podían hacer. Y ya luego la jugabilidad y los estadios también. Pero bueno, eso ya va aparte también. Gracias por dedicar un tiempo a aprender sobre algunos... Bueno, ¿cómo que gracias por dedicar? Si me has obligado, ¿sabes? No me lo puedo saltar, me cago en panini. Pero ¿esto qué es? En fin, vámonos a lo que hemos venido, ¿no? A lo que nos interesa. ¿Qué sería? Lo que vendría siendo la actualización. Buscar actualización, obviamente, ya está instalada la última y vamos a ver el historial. Pues bien, esta versión 1.08 lo que hace es que agrega contenido para el paquete de campeones, ¿vale? Ya sabéis, el nuevo DLC. También se agregaron dobles al modo carrera. Ojo, porque me interesa. Vamos a ver también el tema de la dificultad y todo el rollo. Espero también, por supuesto, que la partida que yo ya tengo hecha del modo carrera, pues me dejen ya... Pues todos esos cambios me lo permitan, ¿no? Sin tener que reiniciar modo carrera. Imagínate uno que lleve, no sé, que esté puto loco, ¿no? Y lleve 20 horas con el modo carrera. Pues no le haría mucha gracia tener que empezar de nuevo o algo así. Se agregaron más de 20 nuevos estilos de perfiles de animación únicos. Bueno, veremos. También es verdad que el tema de las poses lo contarán. El tema, a lo mejor, de algunas derechas que sí que creo que están personizadas también las cuentan, lógicamente. Así que, bueno, ya veremos. Luego, también se agregaron a Marin Zilic, bla, 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 Andy Murray, ¿no? Y todos estos. Se agregaron también la Mutua Madrid Open, el Jale Open también, la TP Cup y al modo torneo, ¿no? Todo eso se agregó al modo torneo. También se agregó al estadio. Al estadio Suprem, pues, lo que vendría siendo canchas exteriores y de eventos, ¿no? De shows, de tal. Y, bueno, pues, prácticamente eso, ¿no? Así que, nada, se agregó también el estadio de Melbourne afuera y canchas, pues, eso, también de eventos y de espectáculos. Así que, ahí tenemos lo que vendría siendo la versión 1.08. ¿Qué os parece? Yo voy a probar ahorita mismo lo que vendría siendo el Tennis World Tour 2. Vamos a jugar un modo exhibición individual y vamos a ver qué tal. Por cierto, ¿eh? Gran cambio el del menú. No sé si habéis fijado, pero salía Murray. Me gusta. Han añadido, pues, no sé si a dos tenistas más, ¿no? De momento siguen saliendo por orden. Nadal, Svereva y... Me gusta pronunciarlo así porque soy tonto. Es muy gruza. Y ahora, pues, vienen los dos añadidos, ¿no? Las dos fotos. Ya sabéis que lo mejor de este Tennis World Tour 2, para mi opinión, es el menú. Bueno, vale. Pues, tenemos a Federer, el vuelo de Federer. También tenemos a Barty y, que se me olvidaba el nombre, y a Murray, ¿vale? O sea, han añadido tres más. A mí, en lo personal, me encantaría que se vieran todos y no de forma... O sea, de forma, no sé, que lo podrían poner aleatoria, ¿sabes? Para no tener que estar esperando a su majestad a que venga, ¿no? Después de Mugurusa. Pero bueno, en fin, vamos a eso. Ya vamos a exhibición, vamos a jugar individual. Vamos a jugar con... Bueno, veis que esto está más grande. Está más grande esto, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos, yo qué sé, a Murray, por ejemplo. Lo vemos bien. Podemos ver también lo que vendría siendo la distinta ropa que tiene. Tampoco es que me guste mucho. Marat Zafin, por cierto, sigue sin tener complemento de segunda ropa. Al igual que Gustavo Kuerten. No sé muy bien por qué no añade una segunda ropa. Siempre suelo mirarlo a ver si han añadido algo. Pero ya veo que no. En cuanto a Federer, pues, venga, vamos a jugar con él. ¿Por qué no? Y vamos a jugar contra... Vamos a jugar entonces con GoFan mismo, tío. Siempre suelo pillar el mismo. Vamos a jugar... Vamos a jugar un set y, yo qué sé, vamos a jugar tres juegos, ¿no? Tampoco queremos sufrir demasiado. Vamos a desactivar las cartas. ¿Desactivamos las cartas? Sí, desactivamos. Ya probaremos las cartas otro día. Igual nunca. Posiciones en la pista. Posiciones en la pista. Vamos a jugar de fondo. Venga, va. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Seguimos sin poder ver lo que vendría siendo la estadística de los tenistas aquí en el menú, ¿vale? Para ver una comparación decente y, bueno, pues, atando cordones y todo el rollo. Eso no ha cambiado. El tiempo de carga, a lo mejor ahora, con el parche que es un poco... O sea, con el juego que es un poquito mayor, a lo mejor tarda un poquito más. Aún así, bueno, el tiempo de carga debería ser bastante rápido. El cual, pues, me sorprende. Vale, mira, ya. Me lo esperaba un pelín más rápido. Pero, bueno, da igual. Tampoco se tarda tanto, ¿no? En Play 5 imagino que será más rápido, ¿no? Entiendo. Vale, pues, aquí lo tenemos. Las pistas siguen siendo una basura, ¿no? Lo que vendría siendo horribles. Ya que hay juegos hechos por una maldita persona de tenis. Y me... ¿No ha sonado el saque o es cosa mía? Pues no lo sé. Por cierto, todos los golpes que acabo de hacer son cortados, ¿eh? Ahí ha habido un pequeño salto en el público. Eso me ha parecido verlo ya varias veces en el... En el... Bueno, en Gameplay y demás. Vale, saque listado ahora. Todo con listados, ¿eh? ¡Madre mía! Se me ha ido un montón, ¿no? La bola viaja algunas veces como muy rápida. Eso sigue pasando. O al menos me da la sensación. Igual es que estoy acarajotado. Voy a seguir con el listado un poco más. Bueno, eh... Una dejada. Vale, y le he dado como he podido. Todos los golpes han sido liftados menos la dejada, por supuesto. Vamos a ver destacado. A ver si cambia algo. Ah, bueno. Es destacado. No es repetición, Pablo. Vale, hemos sacado 110, por cierto. Otra cosa también es que el tenis... Una de las cosas que no me gustaba, ¿no? Del juego y que creo que sigue ocurriendo. Por ejemplo, es que GoFan se ha ido... Ha buscado un poquito más de profundidad. Ya que ha habido una bola, pues eso, larga, ¿no? Lo que sea. Y... Mejor el saque ese. No sé, tío. Un cortado ahora. Estoy jugando plano todos los golpes, menos el cortado ese que he dicho. Y ahí le hemos pillado un poco. Como veis, mira, ahí el logo de Tenis World Tour 2, tío. Es horrible, porque está de más estirado. ¿Lo veis? O sea, es horrible, tío. Yo no sé qué cuesta poner ahí una imagen que las tienen desde la Coca-Cola esta verde. Desde el Sprite o de lo que sea, tío. Yo de verdad que no me lo explico, ¿eh? Bueno, la... Es que... Yo qué sé, tío. Los jueces de línea son prácticamente todos iguales. Lo que vendría siendo la cámara de repetición, como habéis visto. Pues sigue siendo bastante rápida y sin ser buena. Mareando y sin... Además, ver bien las opciones y demás. Me saca de la pista y bueno, pues ya estaría. Vale, lo de siempre. Mira, mira el juez de línea. Están pensando qué hago con mi vida, ¿sabes? Están pensando eso, ¿eh? ¿Qué hago yo metido en este juego? A mí me gustaría estar en otro. No sé. En el GTA. Como NPC. Y estoy aquí. Vale. No le he dado a correr. Con lo cual, pues... Pues eso. No he llegado, ¿no? A lo mejor si le hubiese dado a correr y igual si hubiese llegado. No sé si la juez de... De silla. Que por cierto... Es calva. ¿Vale? No sé por qué la mayoría son calvas. Que a ver que no tengo problema, ¿no? Cada uno tiene los pelos que quiera. O no tenerlo, ¿sabes? Pero yo... Es que es muy raro. Es como... Vamos a ponerle menos pelo para... Para... Yo qué sé. Para que el juego... Vaya más... A más FPS. Igual el pelo quitaba... ¿Lo ves? Lo que vendría siendo la cámara. Un poco basurilla. Es que además no se ve bien. La bola centrada. Siempre la bola... Queda o... En un extremo de la... ¿Sabes? De la pantalla. O arriba o a la derecha. Y luego... La pantalla cambia muy bruscamente. Entonces tenemos ese tema. Bueno. El saque ya sabe... Bueno. Ya veis que es bastante... Dominante. Eso no ha cambiado. Vamos con el liftado de nuevo. Vale. Ahí me pilla. Como veis... Cuando me he hecho para atrás... Que al final no sé si lo he dicho. Y Goffar antes se echó también para atrás. Ahora he cortado todo. Ahí ha llegado. Vale. Que buena. Bien. Ha llegado ya. Increíble. Bueno. Vemos que lo de subir también a bolear... Se va a hacer súper complicado. Vamos a intentar... Yo que sé. Hacer un saque red. Vamos a hacer un saque fuerte y tal. Bueno. Me he ido para adelante. Pero el muñeco... Pues... En lo que sí noto es como que hay más... Imantación. Por así decirlo. O sea que... Aunque la bola esté muy lejos... El muñeco ya va directamente a por la bola. Yo por ejemplo he ido para adelante. Y el muñeco no ha ido para adelante. Se me ha ido directamente hacia la bola. Eso no sé si es positivo o negativo. La verdad. Pero bueno. Y bueno. Es que es todo el rato. Así más o menos con los saques. Sacas un poquito abierto. Y prácticamente pues... Ya estaría. Vamos a sacar un poco a la T. Por cambiar. Ojo que estoy a mitad de pista. Pero es que no... O sea. Es que tarda mucho en subir. Yo he estado todo el rato... Dándole a subir. ¿Sabes? Todo el rato. ¿Y habéis visto lo que ha tardado? Es que es increíble. Vamos a ver la repetición. Vamos a hacer así. La repetición imagino que no habrá cambiado. ¿Vale? O sea. Mira este golpe. Porque era un golpe... A ver. El golpe de este ha salido bastante bien. ¿Sabes? O sea. Las cosas como son. El parámetro también. Muy bien. Lo que pasa es que... Fíjate que el golpe... Es que... Es un golpe que... Curiosamente. ¿Vale? El nota... No echa la pierna derecha casi nada hacia adelante. Ni siquiera pasa la pierna izquierda. O sea. Era un golpe que se suponía que era fuerte. Con lo cual el pie de atrás es que no tiene sentido que avance tampoco. ¿Sabes? Por pura inercia. Por pura fuerza del golpe y de la cadena de movimiento. Lo lógico es que la pierna se adelante más o menos a esta distancia mínimo. ¿Sabes? Y además eso te aproveche para avanzar más rápido y subir a la red. Que por cierto. Lo que hace como veis. Es golpear. Vamos a ponerlo esto un poquito más rápido. También yo. Es... Golpea. Pero es que luego se va para atrás. ¿Sabes? En plan... Pero tío. Colega. O sea. Hola. Hola. Pero bueno. O sea. En este sentido está bien. Pero... En el sentido de subir es que es imposible. ¿Sabes? Es imposible subir. Vale. ¿Qué hay del golpe cuchara, gente? El golpe cuchara sigue siendo igual. Más o menos. Al menos, como ya sabéis, pues retocaron en su día el tema del saque. Porque antes ya sabéis que era ilegal. Era un saque de pádel en vez de tenis. Y ahora eso, bueno, pues ya está arreglado. Era un error bastante gordo que a mí me daba un poco igual. Personalmente. O sea. Prefiero que arreglaran un poquito el tema de la jugabilidad y tal. A ver. El muñeco. Ambos. Tanto la máquina como... Joder. Ya ahí me llego. La máquina como el propio jugador al que controla. Pues se desliza un poco. Y bueno, lo que quería decir antes, que al final, pues no lo he dicho. Es que tanto Gofan como mi propio personaje, pues... Esa sonrisa me perturba, ¿eh? Fijaos qué gran cámara, ¿eh? Madre mía. De 10. Espectacular. Ah, mira. Aquí lo tenemos. Vale. Esto es una cosita nueva. ¿Cómo tiene cogida la... La tiene muy liftada, ¿no? Bueno. Es una cosita nueva y que parece que han retocado porque he estado viendo algún directo de otro. Por ejemplo, de Ferry. En la Play 5. En Twitch. Y bueno, pues resulta que... Vamos. De ajuste. Vale, perfecto. Resulta que... Que bueno, las cinemáticas que aparecían del modo repetición, esta cinemática más pausada, era todavía más lenta, ¿sabes? Así que... Bueno, nos vamos a quitar ya la repetición porque es que esto es una locura, ¿sabes? De mares. Entonces, ahora ya sí. Voy a decir lo que quería decir de Gofan y de nuestro personaje. Que cada vez que nos vamos para atrás, cada vez que nos vamos al fondo de pista, pues el nota da un giro de 180 grados. O sea, que da la vuelta. Aquí habríamos llegado, ¿eh? Yo creo que aquí no sé si hubiésemos llegado o no. Pero bueno, entiendo que el juego, pues directamente, no te deja y ya está, ¿sabes? Pero yo creo que aquí habríamos llegado, ¿eh? ¿Sabes? Yo creo. A ver, vamos a ver la bola un poco. Mira, por aquí estamos corriendo. Bota. Y cuando bota... Aquí todavía no. Aquí, vale. Cuando mete el segundo... El segundo pie. ¿Veis? Aquí, aquí, aquí ya se está frenando. Si no se hubiese frenado, no sé si hubiese llegado. Imagino que sí, porque es que mira dónde da el segundo bote, ¿sabes? El segundo bote de ahí. No sé si hubiese llegado, la verdad. Si hubiese corrido, además tendría que haber corrido un poquito en diagonal y tal. Como digo, la chica esta... Es calva. No entiendo muy bien por qué. Por otra parte, mira siempre a las redes, ¿sabes? Cuando el golpe ha sido de fondo. Y el punto. También es verdad que creo que tampoco mira todos los puntos y todo el rollo. Bueno, ya sabéis que es un personaje que... Estoy ahora con golpes de control todo el rato. Me va a reventar ahí, claro. Culpa mía, ¿no? Ay, pero bueno. Vamos a intentar hacer alguna dejada y algún globo. A ver qué tal se porta el contrincante en la red, la IA. Menos mal que no he hecho una dejada ahí. Esto es una dejada, ¿sabes? Globaco. Ah, tío, de verdad. Me cago en todo. Bueno. Viene el punto. Me gusta también el ruido de fondo. El de las pisadas que lo metieron también, ya sabéis. Y además lo noto como mejorado, puede ser. Aquí, por ejemplo, no se me ha inventado, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Venga, va. No pasa nada. Vale, vamos a hacer otro saque cuchara simplemente. Es que me reventaba. Es que lo sabía que me iba a reventar. Es que el saque cuchara es una mierda. Bueno, en verdad el saque cuchara tiene que ser eso. O sea, si el contrario llega bien, porque has hecho un saque cuchara malo. El contrario te debe reventar. Eso lo hacía muy bien el... ¿Cómo se llama este juego? Vale, ha subido a la red. Aquí el muñeco se me ha avanzado igual que aquí rápidamente. ¿Vale? Y bueno, en vez de ir al fondo, se va al centro, ¿sabes? No entiendo muy bien. El público sigue como actualizándose, ¿no? Cada vez que lo ven. Pero bueno, no sé. Es raro. Lo recoge pelotas, se mueven al mismo... Con el mismo movimiento, en el mismo momento y tal. En muchas ocasiones. Los jueces de línea o las jueces de línea son feísimas. Siempre con el mismo moño. Y muy parecidas con la misma skin y demás. Las dejadas no me gustan, ¿eh? A la chaval, ¿a dónde se me ha ido? ¿Pero esto no era dobles? Bueno. Vamos a hacer otro saque red. Es que no se puede subir, ¿sabes? Bote pronto, increíble. Lo veis, por ejemplo. Le he dado muy tarde, ¿sabes? Le he dado mal a la pelota. Y la pelota no sale regular. O sea, sale un tiro que Goffant no llega. Debería salir regular el tiro, ¿no? O que lo falle directamente. Porque el golpe era complicado, ¿no? Era contra... Era pote pronto. Y encima... Bueno, ya sabéis que a Federer se le da muy bien eso. Pero encima, además... Es que el... O sea, el golpe lo había hecho yo mal. ¿Sabes? Lo había ejecutado mal. Con lo cual, tío. No sé. Liftado. Y liftado. Vale. No sé. Un juego que hace eso bien, por ejemplo. Es el Toe Spin 4, ¿no? Que, a ver, tú ya has forzado algo. Por ejemplo, tú ya has forzado a algo. Y aunque lo hagas... Madre mía, la repetición. Y aunque lo hagas perfecto. ¿Sabéis? Aunque hagas el golpe excelente y demás. El golpe muchas veces sale regular. ¿Por qué? Porque has llegado forzado. Buena dejada. Va a llegar. Llego yo también. No se va para atrás. Me cago en la IA. Me cago en la IA. Ahí está la... La juez con la pantalla apagada, ¿eh, gente? Con la pantalla apagada. Está haciendo ahí a tope el paripé. ¿Sabes? Y también te digo una cosa, una cosa, una cosa... Una cosa bastante graciosa. Es la siguiente. O sea... O sea, ¿veis? ¿Veis a la juez? Ahí con el toldito y demás. Que no le sirve una mierda porque el sol entra por el otro lado. O sea, bueno, el sol... ¿El sol dónde está? Está de... A ver. A ver. Pero no entiendo un poco. El sol está un poquito... Está arriba, pero un poquito a la izquierda. Lo que pasa es que el estadio... Lo veo... Vale. Ahí está... Vale, 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 vale. Digo, ostras, chaval. No puede estar cubierto, ¿sabes? ¿Te imaginas? O algo. A ver. No puedo ver bien el estadio, pero... Bueno, el caso. Es que no le sirve para nada. Creo que la... No sé si está bien puesta la silla, ¿no? ¿No debería estar quizás en el otro lado? ¿O no? O daría igual. Daría igual, ¿no? Sí, daría igual. Vale. Vamos a ver si sube. Eh, sube. Bueno, hay algún... Tema de... Venga, corre para atrás. No corre para atrás. Como no le haga un globo justo... Detrás suya. ¿Sabes? Creo que no va a correr para atrás. Así que, bueno. Ahí lo tenemos. Vamos allá. Es que, de verdad, la dejada... No me gusta prácticamente nada. Venga, compi. Es que no puedo hacer nada. Me cago en todo. Vale. Vamos a ver el modo de este... Joder. Con la cara. De verdad, en serio. No tienen vergüenza al mostrar esta cámara de repetición. Vale. Aquí tenemos la segunda. ¿Vale? Que se ve bastante mejor. Se ve mucho más chula y demás. Lo que pasa que, bueno. Es más lentita y a lo mejor desespera un poco. Pero, hey. No está mal. ¿Vale? No es tan lenta como yo vi en Play 5. Que en Play 5 era algo escandaloso. Lo bueno también es que tomaba varias tomas. Y a ver. Que tampoco está mal. ¿Sabes? He hecho una dejada, ¿eh? No os rayéis. Vamos a hacer un globo. De estos que suele hacer la máquina. Y que, por cierto, no ha hecho ninguno. A ver qué hacía. Y vamos a intentar ganar, ¿no? Ya que tenemos aquí el quiebre. Vamos a intentar ganar y así salir de este juego. Cuanto antes. ¿Vale? Buen golpe. Ok. Último golpe. Con un golpe plano ajustado. Y que ha salido. La típica palmadita. Y ya estaría. No sé. En la cara de Federer está un poco... O sea, se ve muy bien, ¿eh? Las cosas como son. Pero, oye. Cuando sonríe o algo. Se le ve un poquito raro. La verdad. En cuanto a esto. Pues, nada. Podemos ver aquí un poquito los detalles. Tampoco en exceso, ¿no? Pero, bueno. Ya lo sabemos. 12 minutillos. 4-2. Genial. 250 de puntos. Vemos ahí el público loquísimo. Vamos a ver un momentín la repetición. ¿Para qué? Para ver que el público, como no, sigue estando bugueado. Y es que a lo mejor tenemos un punto anterior. Ahora mismo va, como pone el carterito. Pues, 3-2. 30 iguales. ¿Vale? Las 11 y 25. Voy a decir. Minuto 11 y 25 del partido. Y, bueno. Pues, vemos. Tenemos esta cámara. Por cierto. Vamos a ver qué otras cámaras tenemos. No, no tenemos ninguna otra, ¿no? No, no tenemos ninguna otra. Tenemos la vista aérea. Y prácticamente, pues, ya está. Vale. El caso es que aquí, por ejemplo, se está jugando un punto. ¿Vale? Como ha controlado ahí la bola, también te digo. Y, bueno. El público está como está. De hecho, está parado. Antes se movía. Antes se movía, gente. Ahora ya no se mueve. Ahora ya no se mueve. Eso lo han quitado. Creo. Porque me parece que antes se movía. Pero, bueno. Como veis, lo de NAC con Tennis World Tour 2 es que es malditamente excesivo. Es que lo pone por todos lados, ¿sabe? Y yo, tío, pero es que... No sé. Me raya, ¿sabes? Pero, bueno. Destacados. Vamos a verlos. Es que, tío. Esto es de maldita vergüenza, ¿sabes? Este modo repetición. O sea, esta cámara de repetición desde el principio del juego, ¿eh? Este vergüenza, ¿sabes? Pero, bueno. En cuanto al modo repetición. Pues vemos que son solamente escenas, entre comillas, rápidas. ¿Vale? Van un poquito a cámara lenta y tal. Vale. Aquí tenemos el golpe que se pausa un poco. Pero, bueno. Que no tenemos ese golpe bonito como salía en la repetición en el partido real. Que si tú esperabas la repetición que te salía, pues se veía ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí no le hemos dado bien... Bueno, y ahí creo que GoFan tampoco le ha dado bien. Con la red de la raqueta. Pero, bueno. Omitimos ya porque es suficiente dolor de ojos. Y, bueno. Pues le damos a salir y punto, ¿no? Así que, nada. No sé a vosotros qué os parece. A mí me sigue pareciendo un juego extraño. Extraño y raro. Así con lo poquito que he probado. Se me hace incómodo a la hora de jugar. ¿Sabes? Es que creo que esa sería mi palabra. Es incómodo. Para mí, ¿eh? Para mí es incómodo. Todos estos son puntos de vista que cada uno puede tener el suyo. El juego, ya sabes que objetivamente está bastante mal. Objetivamente está bastante mal. Y creo que objetivamente también el Tennis World Tour 1 es mejor que este. Actualmente. También te digo que cuando salió el Tennis World Tour 1 era peor también que este. Pero, bueno. El cantado, lo que más me ha gustado de esta actualización es el fondo de pantalla, la verdad. Ya sabéis. No va de coña, ¿eh? Algunos se creerán que estoy de coña. Pero, en serio. Me gusta más el fondo de pantalla. O sea, yo jugaría el juego así. Así, cinco minutos. Bien. Y ya he jugado. Ya he jugado el Tennis World Tour 2. Ya he visto yo. Ya he escuchado la musiquita y he visto aquí un poquito el fondo de pantalla. Ya está. Ya está. Ya me pasa el juego. ¿Sabes? No hay mucho más que añadir. En verdad es que os dejo abajo. En la descripción lo que vendría siendo el Discord de Tennis que tengo. Donde ya hay bastante peña hablando de Tennis, de la vida real, de otros juegos de Tennis, etc. Así que pasaros. Que es gratis. Me cago en panini. Y nos lo pasamos bien. Y que, bueno. Que os podéis suscribir también. Que ayer subí, por cierto, el cómic de God of War. Que me haría mucha ilusión que lo vieras. Aunque no te gustase. Pues me encantaría que lo apoyaras. Y que, nada. Deja tu comentario aquí abajo. En la caja de comentarios, lógicamente. Expresando, pues, tu opinión acerca de este Tennis World Tour 2. Donde hemos tenido un parche hoy jueves. Que no me lo esperaba para nada. Hoy jueves, día 9 de abril. El cual, pues, bueno, mira. Los parches suelen ser los jueves, ¿no? Las cosas suelen ser los jueves. Pues, no sé. Se han dado prisa al final, ¿no? O sea, se han dado más prisa de lo que yo me esperaba. Yo me esperaba un retraso para el día 20 algo, ¿sabes? Pero, mira tú por dónde. 4 gigas y pico de parche, ¿sabes? 4 gigas prácticamente. Pero, en la realidad yo no he notado ninguna mejora, ¿no? O sea, ¿qué mejora hay nueva? Es que los 4 gigas que son de los nuevos... De las nuevas skins, ¿y qué más? Y de los nuevos torneos y demás. Quizás. Porque creo que las skins tampoco ocupan mucho. Y la ropa tampoco. Quizás es el tema de la... No sé, del modo carrera. Por cierto, se me ha bugueado a Juan Antonio, tío. No me lo creo. Se ha bugueado. ¿Juan Antonio? Bueno, pues se me ha bugueado Juan Antonio, ¿no? Espero no tener que empezar una carrera de nuevo. Pero, bueno. En fin. No sé, no sé. Tendré que probarlo un poquito más. Pero, simplemente ahí las primeras impresiones, ¿no? Del parche. ¿Que cuáles han sido? Pues, que prácticamente a mí me dicen que no han metido ningún parche. Y yo me lo creo. ¿Vale? Así que, bueno. Simplemente eso. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Perdona que me enrolle. También es que me acabo de levantar. O sea, he visto la noticia esta del Tenis World Tour 2. Lo flipo. He dicho, venga, pues vamos a grabarlo rápido, tí, ¿no? Que tampoco tengo hoy mucho tiempo. Así que, nada. Lo dicho. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Madre mía, Pablo, ¿cómo te enrollas, colega? Adiós. 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 Adiós.